Parelo, penal de Quiroga, sanciona el señor Scotti y le va a entrar Moner. Ya llegará el zurdazo, estupendo Nacho González. Un poco de suerte también, con las piernas, salvaba a su equipo. Espontón con Januch, que bien la puso. Así estaba ganándole Platense a Ñuel por 1 a 0. Este es París. Muller y Franco de cabeza, nada pudo hacer Cancelarich, pone el partido 1 a 1. Matimos, un hombre que hace muy bien los laterales. Godoy, y atención, estaba Jiménez. Golazo, eh. Es el gol del triunfo de Platense sobre Neubels. 2 a 1. 5 a 1. 2 a 1. La censura, esta es secundaria, que acabamos en términos de Dios. Ahora nos vemos en el 2 en el 3. Laintonía se escuchó y se la pasardara.